O sea, que al final da lo mismo la profesión. ¿Pero crees que son valores, actitudes y actitudes que se aprenden con la experiencia? Me refiero, ¿tú crees que Bielsa habría sido tan honesto cuando entrenó en River o con 30 años? ¿Crees que o la experiencia te da una seguridad, que esa seguridad te permite plantarte y decir, mira, no vas a jugar por esto y por esto y te deja una tranquilidad que 20 años antes no tenías? Yo creo que sí. Yo creo que al final la experiencia te ayuda a madurar todas esas cosas y todas esas situaciones. Al final, cuando uno ha vivido, ha pasado por muchas veces por una situación, al final aprendes a lidiar con ella y aprendes a buscar soluciones. Al final, también es un poco, ya no cómo es como entrenador, sino cómo es como persona también. Claro, en fin.